¿Qué tal Raúl? Buenos días todavía. Oye, ¿cómo se está viviendo el vestidor de esta algarabía, este sentimiento de enfrentarse en el Liguilla y cómo afrontar el partido de mañana? No, la verdad que esta semana se siente diferente, es una semana muy especial, semana ya de Liguilla, de cuarto de final, con mucha motivación contra un rival muy fuerte como es el líder general que es Monterrey y afrontarlo de la mejor manera aquí en casa que va a ser muy importante sacar ventaja mañana. Sí, la verdad que contento por la confianza, por los últimos dos partidos que he estado jugando con él, contentos por el último partido, por la entrega que tuvimos, el corazón, que nunca dejamos de luchar, de intentar, a pesar de estar abajo en el marcador cuatro veces, pudimos empatar y ganar en la serie de penales. Entonces fue muy emotivo el partido pasado, nos sirve con mucha motivación para el siguiente partido que es Monterrey. Sí, los pocos goles que tengo, la mayoría son de afuera del área, la verdad que me gusta intentarlo mucho en los entrenamientos, practicarlo y gracias a Dios el partido pasado se me dio. Bueno, pues una percepción, creo que lo que hicieron ustedes en el partido contra Pachuca, con éxito, en defensa, haciendo goles, pues es un trabajo extraordinario, pero sí cree que quedaron a llegar en el tema defensivo, ¿a qué depender fueron cuatro? Sí, nunca queda bien cuatro goles atrás, hay muchas cosas por mejorar, claro que sí, tenemos que ser sólidos acá atrás en casa, sobre todo tratar de mantenerse atrás porque la ofensiva de Monterrey es muy fuerte y tratar de, como ofensivamente hemos sido fuertes, de seguir así. Oye Raúl, en ese sentido, ¿a qué le atribuyas que te haya costado en este torneo el adaptante con el equipo de Círculo Aguero? No, creo que por ahí empezamos bien, yo también en el personal empecé bien el torneo, después vi una racha mala resultados, también no di buenos partidos, no se dieron buenos resultados, los últimos cuatro partidos no estuve jugando, creo que se dio todo, que no fue un torneo bueno, la verdad, en partes generales, en lo individual, pero lo importante es cómo lo cierras, creo que viene una oportunidad buena para hacer bien las cosas en cuartos de final, de pelear para estar en semifinales. Oye Raúl, ¿personalmente sientes que te ha costado, que te ha faltado quizás demostrar tus virtudes como tal? ¿Y qué es así? ¿Por qué crees que se puede hacer? Sí, como lo comenté ahorita, creo que no fue el mejor torneo, hay muchas cosas por mejorar, tanto defensiva como ofensiva, tratar de aportar más al grupo, al equipo y mejorar, como lo comenté, es una oportunidad buena para demostrar en estos cuartos de final que podemos hacer bien las cosas y podemos estar en grandes instancias. Raúl, evidentemente el que ustedes le hayan querido ganar a Monterrey, su casa, en el torneo regular, no les cayó bien y para esta serie de cuartos de final, pues ellos están tomando como una revancha lo que pasó en ese partido. ¿Ustedes cómo ven esta situación que también los aficionados de Vallados están tomándolos como las víctimas, como menospreciando al equipo de Santos Laguna por ser el lugar 3 en la tabla general de este torneo? No, lo que pasó en el torneo ya fue otra cosa, queda en el pasado, claro que nos puede quedar como ejemplo, que podemos hacer bien las cosas también allá que fue de visita, pero no importa lo que diga la gente, nosotros nos enfocamos mucho en lo que tenemos que hacer, que ya son cuartos de final, nos jugamos el todo por el todo, no importa que seamos en el lugar 13, ya aquí es de igual, igual, son cuartos de final y tenemos una oportunidad grande mañana con nuestra gente de hacer bien las cosas. ¿Es Santos el rival más incómodo de la Ligia, Raúl, y además con el contato que es el lugar 13, ese es el más peligroso? Sí, podemos entrar como se puede decir un caballo negro, que a lo mejor la gente no espera mucho de nosotros y podemos hacer grandes cosas, podemos pelearle alto por todo a cualquier equipo, y sobre todo aquí en casa que nos podemos hacer fuertes como siempre ha sido esta cancha tan dura para los rivales. Hay una conversación que se está realizando en diferentes redes sociales sobre lo que ocurrió el sábado, tanto así que un compañero tuyo que es Gustari, un colega de la profesión, pues está recibiendo denuncias críticas, esto en el gremio turístico, ¿cómo, no sé, si defender o poder decirle a la gente, puede haber errores, puede haber malas noches, para que no piensen otras cosas? Yo lo conozco muy bien, es un gran portero, pero no voy a hablar de él ahorita, lo respeto y es un gran profesional, acaban de ser campeones y él me tocó estar en la final y él nos paró un penal en el partido de ida, entonces así es el fútbol, un día eres el héroe, el otro día eres el villano, te toca días buenos, días malos, pero esta es nuestra profesión y a estas nos dedicamos, entonces va a haber críticas, va a haber momentos buenos y malos. Ayer le preguntaba a Bruneta, a lo mejor lanzar un mensaje a la afición de la Comarca Laguna para el partido de mañana, no que es importante que pese el TCM para este partido de ida, que se sientan ustedes apoyados, no sé en qué tanto tú puedes también mandar un mensaje a la afición de que se haga presente en las tribunas, y principalmente otro tema, de evitar la violencia, porque son dos aficiones que tienen una rivalidad muy cercana y por lo mejor usted es de su parte mandar ese mensaje, ¿no? No, creo que toda la afición en este torneo de Santos se portó muy bien, prácticamente llenó todos los partidos, yo sentí un cariño importante en el estadio aquí, a pesar de los malos resultados siempre había por lo menos un 70, 80% de la afición acá, no más decirle que estamos todos juntos y que vamos a pelear por todo. Una última, que hay un nivel más individual tuyo, ¿qué ha cambiado en tu persona, en tu jugador, a partir de la llegada de Pablo Repeto a este equipo? ¿Qué has notado que ha cambiado? Siempre que llega un nuevo entrenador es una oportunidad para todos, de mostrarse de nuevas oportunidades, de hacer bien las cosas, es un entrenador muy intenso, como son la mayoría de los uruguayos, les gusta trabajar muy intenso, y creo que ha llegado bien al grupo anímicamente y con mucha motivación para crecer. ¿Listo? Gracias, buen día. Gracias. 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 Luz Doria. Gracias. Aldo López. El desempeño Jaro el preciado, a pesar de que Santos Laguna ha tenido un torneo decepcionante en lo colectivo, en lo individual el delantero colombiano suma 7 goles y 4 asistencias. Y Javier Correa, el delantero está firmando su mejor torneo desde que llegó al fútbol mexicano. Correa ha anotado 6 goles esta temporada y registra una asistencia.